Zapateo de mi tierra, tan antiguo como hermoso, con el ritmo que se lleva en la sangre desde el mozo La guitarra suena al aire y empieza el ritmo a sonar, y luego un buen cajonero nos invita a zapatear Taco y punta a punta y taco las palmas y las rodillas, se mueven con maravillas sincronizados al tiempo Mientras que el rostro moreno sonríe con picardía, zapatero a tus zapatos, zapatea al que domina Los tacos repiquetean sobre el piso con firmeza Los hombros y la cabeza completan el equilibrio Los brazos a los costados y arriba con elegancia Refleja que a la distancia del tiempo y del continente De donde vino mi gente morena con su cultura Su ritmo alegre y bravura trascienden en nuestra historia Y aquel que tenga memoria no me dejará mentir Que no hay mejor que vivir un zapateo moreno Que no hay mejor que vivir un zapateo más Que no hay mejor que vivir un zapateo más